Esta es la historia, señores, de los médicos y de los médicos. Nuevos galenos se han de formar, procedentes de toda Canarias, forman la tercera promoción. Y pulso a pulso van aprobando, hasta llegar a la graduación. Pasan más frío que un perro chico, y el hambre apretó a final de mes. Clases a puntes, perras de vino, pensiones y pisos de alquiler. Clases a puntes, perras de vino, pensiones y pisos de alquiler. En casa maquila, gran garbanzada, y en la oficina, vino agrario. En casa ambrosio, papas bonitas y artillería, amanecer. Y en la bebida, la trinidad, hay herradores y la carrera. El camino largo se va a ligar, bajo la neblina, lagunera. Hoy en día son especialistas, trabajan duro, sin ton ni son. Pues se han cargado sobre su espalda, cuarenta años de profesión. Esta es la historia de Ateneo, ven, un colegio y muy peculiar. Y más que médicos, son amigos, colectivos y especial. Y más que médicos, son amigos, colectivos y especial. En este club, sigue la mitad, se viaja por el mundo. Y además, se come. En este club, sigue la mitad, se viaja por el mundo. Y además, se come. ¡Oh! ¡Temprome! Ese grupo tan alegre Que se formó en la batona Que la mitad nunca pierde Que nunca pierde Llena, Temprome, sigue la mitad Se viaja por el mundo y además se come Llena, Temprome, sigue la mitad Se viaja por el mundo y además se come ¡Oh! Y cumple cuarenta años De terminar la carrera Y aún se sigue comentando Correría la moneda Tremenda producción Llena, Temprome, sigue la mitad Se viaja por el mundo y además se come Llena, Temprome, sigue la mitad Se viaja por el mundo y además se come ¡Lago, que sí! Llena, Temprome, sigue la mitad Llena, Temprome, sigue la mitad Llena, Temprome, sigue la mitad ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! ¡Muchas felicidades a Tremprome en su cuarenta aniversario! Que se acuerde de aquel hijo Que en la marina tenía Maracaña, Maracaña, sube al palo El canaria que no sabe amar Tanto quiere a Pedro como quiere a Juan Cuando el canaria que no sabe amar Tanto quiere a Pedro como quiere a Juan Con la marina tenía Con la marina tenía Con el canario ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!